PESCADORES Ya ni siquiera tienes la simple alegría de volver a puerto Si por ventura vuelves a tus pobres hijos te entregarán muerto Dígame a mis señores para que tenemos tratado de pescar Mientras que uno asesino rompe la familia humilde del mar ¡Ay! ¡Mentira! Todo es pura mentira, uno a la otro tira Como usted puede ver, ¿qué hace el gobierno español? ¡Venga! ¡Y venga a reuniones! ¿Para qué coño vale si no pesca el pescador? Están soplando unos vientos Huracanados del sur Se acerca la tempestad, ¿quién va a solucionar lo del naufragio? Don Felipe nos dirá, todo se arreglará Y mientras el que peca no puede ganarse el pan ¡Venga! 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 Gracias por ver el video